La música de Fernando Inés Velasco La banda de Santa Cruz a mil pasos es como un reflejo de mucho trabajo, porque aquí la situación de los niños es diferente, ellos no tienen mucho contacto con la cultura musical y por lo tanto es un poquito más complicado haber logrado formar la banda y actualmente vemos que los niños lo disfrutan. Para muchos fue algo nuevo, algo que difícilmente iban a poder tener acceso, el pertenecer a una banda, sobre todo aquí que estamos muy cerca de la ciudad, pero esta vez fue como una oportunidad para los alumnos, para los niños jóvenes de aquí del municipio, el poder tener esta oportunidad de integrarse a una banda de música. Entonces para mí lo veo como un gran logro, como un gran logro el tener una banda de música en este municipio. Pues miren, el objetivo principal de la banda es precisamente dar a conocer a Santa Cruz a mil pasos como uno de los promotores de la música aquí de nuestro estado, uno de los promotores principales y la idea es de que este reconocimiento se logre primero a nivel regional y también se logre a nivel estado y también nosotros tenemos la intención de lograr un reconocimiento a nivel nacional también. Pues nosotros estamos abiertos, de hecho la idea tenemos que tenemos desde que se integren varios, sea una banda más grande, entonces la invitación siempre ha estado abierta para los que gusten incorporarse, integrarse, aquí no necesitan tener conocimientos musicales previos, nosotros aquí les enseñamos a alumnos que no tienen ningún conocimiento de música, entonces estamos abiertos a cualquiera que quiera incorporarse con nosotros. Por último quiero felicitar a todos y cada uno de nuestros alumnos de la banda comunitaria de Santa Cruz a mil pasos, este por ser el día de los músicos, esperamos que sigan con la música, que no lo dejen porque es algo muy bonito que les va a ayudar en muchos aspectos de su vida. Felicidades a todos. Felicidades a todos.